Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía, vamos a conversar y seguimos hablando con Jesús Gómez, ingeniero de hidráulico. Le he dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, y es si todo esto se hubiese logrado poner en práctica en el país a tiempo, si se hubiesen hecho las inversiones correctas y se hubiesen dado los pasos adecuados para poner en funcionamiento el sistema, incluso se pudo haber vendido energía o se podría vender energía a nuestros vecinos. Durante mucho tiempo Venezuela tenía el sistema eléctrico probablemente más estable del mundo, teníamos con esa capacidad de generación sumamente estable, sumamente garantizada que teníamos en el Bajo Caroní, permitía suplir toda y cada una de las demandas que teníamos en el país. Eso nos permitió generar y establecer una cantidad de plantas industriales en la zona de Guayana que funcionaron perfectamente bien, en plantas que son grandes consumidoras de energía, como son las plantas de aluminio y las plantas de hierro, la siderúrgica. Si todo se hubiera hecho bien, podríamos tener un sistema sumamente estable como se tuvo en todos esos momentos. Es necesario entonces recuperar un sistema de planificación a largo y mediano plazo que permita establecer cuáles son nuestros niveles de demanda, cómo es nuestra variación de la curva diaria de carga que nos permite entonces establecer cuáles son nuestras demandas o nuestras potencias bases, nuestras demandas variables y las potencias que tenemos a la hora pico, lo cual permite entonces que vayan entrando progresivamente todo y cada uno de los tipos de generación que tenemos en el país. En medio de todo esto también estaba la Vueltosa, que era lo que iba a incorporar estas tres unidades de energía juntas, que iban a aportar más. ¿Qué pasó con esto? Porque también allí hubo una denuncia de corrupción importante. Una de las características muy importantes que tenía el país era su matriz energética. Eso permitía que tuviéramos una capacidad de generación hidroeléctrica por encima del 67% y una capacidad de generación térmica del orden del 33%. Por alguna razón u otra, se cambió esta política y se prefirió dar preferencia a las plantas termoeléctricas. Hoy día entonces tenemos mayor capacidad de generación termoeléctrica que generación hidroeléctrica. Entonces eso hizo que se pospusieran muchas de las inversiones que debían haberse ocurrido, que debieron haberse hecho en la instalación hidroeléctrica. Cuando hablamos de Tocoma, una de ellas que debió haberse hecho mucho tiempo antes. Hablamos de Uribante Caparo, el segundo desarrollo que también debió haberse hecho antes. Pero también hay otra cantidad de plantas hidroeléctricas que se conocen con muy buena potencia, que se encuentran en los Andes y al sur del Orinoco, que también deberían haber entrado en el sistema. Nosotros teníamos un dicho hace mucho tiempo, que decíamos, tratando de vender la hidroeléctricidad, que decíamos nuestro sistema eléctrico debe ser tanta hidroeléctricidad como pueda y tanta termoeléctrica como me haga falta. En medio de toda esta condición que vemos y el panorama que usted mismo nos ha ayudado a definir, que tiene el sistema nacional, ¿cuánto necesitaría el Estado para poner en práctica y terminar todos estos proyectos? Bueno, muy bien. Las estimaciones que nosotros tenemos es que en los próximos 20 años la tasa de crecimiento de la demanda va a ser alrededor de 1.000 megavatios anuales. Si hablamos de que se necesitan alrededor de 2.000 millones de dólares por cada megavatio, pues tendríamos una inversión mínima de 2.000 millones de dólares anuales únicamente para recuperar la capacidad de generación. Adicionalmente, requeriríamos probablemente durante unos 5 años una inversión similar para rescatar buena parte de las instalaciones que existen actualmente. Finalmente, ¿cuál es la recomendación para los usuarios? ¿Debe haber una conciencia en el uso del consumo o en el consumo nacional? Bueno, la parte del consumo de energía y su conservación es buena parte de la educación que es necesario mantener. No solo porque nos ahorraría cantidad de visas, nos ahorraría cantidad de dificultades, sino que el ahorro de energía conlleva primero el combate contra el cambio climático, puesto que buena parte de la capacidad de generación tiene emisiones de CO2. Cuando ahorramos esa energía, pues estamos reduciendo esas emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, pues son ahorros adicionales que tiene el país y que conducen a una mejor eficiencia y uso de esa energía. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía a exponer lo que es la situación que enfrenta el sector eléctrico nacional en estos momentos y cómo fue entonces el balance para el 2017. Jesús Gómez, ingeniero hidráulico, experto en la materia. Esta es su reflexión respecto a cómo está el sistema eléctrico nacional. Así llegamos al final por la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, arrobaeconomía-gb o arroba mmartínez-gb en Instagram, marianamartínez.r. Vengan todos una feliz tarde.